Buenas familia, ¿cómo estamos hoy? Espero que muy bien, con mucha energía, mucho ánimo y actitud positiva y sobre todo agradecidos, ¿verdad? Por ver cómo se está volcando la población española con los valencianos. Pero, pero, tengo que contarte algunas cosas que no te van a gustar y las enlazaré con otras para que no te engañen. En este vídeo va a estar muy interesante porque vas a ver de la A a la Z muchísimas cosas, muchísimas micronoticias con un impacto macro. Lo primero es que vemos que sale en portada, en grande, que Seguridad Nacional advirtió a Moncloa 12 horas antes de la Dana. Y esta noticia entra a colación de que el PSOE está pagando, haciendo campañas de publicidad en Instagram o en Facebook. Es decir, mira, Instagram y Facebook son redes sociales que tiene un alto, un alto, lo diré, estoy yo bueno para un juicio hoy, que tiene un alto impacto en la población. Porque vivimos pendientes del móvil, nos va a dar cervicalgia, estamos así constantemente mirando para abajo, impactando una noticia, otra, otra, otra. Y ha hecho esta campaña a favor de Pedro Sánchez. Pagada. PSOE está pagando esta campaña porque no es capaz de desmentirla con datos reales, pues dice, oye, yo la pago. Así a algunos fanáticos, pues se les queda metido en la cabeza y empiezan a cambiar el mensaje. Esto es muy típico, ¿eh? Y aquí en la campaña decía, Amazon tiene las competencias de protección civil. Dudo que protección civil tenga tantos efectivos para ayudar tal como requería esa ayuda. Amazon recibió avisos de la AMED desde siete días. Amazon quita la importancia a la alerta roja. Amazon tiene que mandar las alertas. Lo hace cuando la gente ya tenía el agua llegándoles al cuello. Conclusión, la culpa es de Pedro Sánchez. Esto es porque todo el mundo dice, Pedro Sánchez, Pedro Sánchez, Pedro Sánchez. Entonces ha hecho una contracampaña pagándola, ¿vale? A nosotros no nos pagan nada. Es decir, el ciudadano, el de Valencia que está ahí, no le pagan nada por decir la realidad. Si no es por la gente que estáis viviendo de fuera, nos morimos de hambre porque ni comida, ni agua, nada. Gracias a todos los voluntarios que venís de todas las partes. Tenemos la gente de aquí de Catarroja para comer. Y cuando dice que, conclusión, la culpa es de Pedro Sánchez, no te estamos diciendo que tú hagas que llueva, Pedro Sánchez. Te estamos diciendo que tú tienes los mecanismos necesarios para enviar o decretar un estado de alarma y enviar todos los efectivos que tu ministra, la cual depende de ti porque tiene una cartera que tú le has atribuido. Ok, ok, lo has pillado. Dice que para qué vamos a mandar al ejército que tiene un papel disuasorio. Sin embargo, lo mandas para Marruecos, un país extranjero. Un ejército extranjero va a un país extranjero. Ahí no tiene un efecto disuasorio. Dices que, bueno, que si necesitan ayuda que te la pidan. Por lo tanto, esta campaña es una auténtica basura, una auténtica basura y no sirve para nada. Pero, pero tengo que contarles una cosa que sí que me preocupa. Albice Pérez y Vito Quiles, más que en concreto, Vito Quiles se han colado. Se han colado y esto es lo que han visto. Será verdad. Amigos, esto es increíble. Está tirando toda la ropa que habéis donado para Valencia, concretamente al municipio de Alfajar, a un vertedero. Fijaos, están tirando toda la ropa que habéis donado ahora mismo a la basura. Si están haciendo esto con la ropa, imaginaos qué harán con la comida. Me he tenido que colar como miembro del servicio de limpieza en un vertedero para mostraros esto. Es una brutalidad. Es todo ropa en buen estado. Es una puta vergüenza. Ahora mismo estamos en el camión con ropa donada por todos los españoles, amigos míos, por todas las ardillas y cientos de organizaciones independientes y privadas, en un camión que están llevando al vertedero a quemarse, porque la logística de esta administración criminal es incapaz de generar capacidad para puntos de reparto. Y esto, vamos, que es en tiempo real, esto está justo en lo de Paiporta. Vamos, quien se meta en Google Maps que lo vea. ¿Será verdad que esto está sucediendo? ¿Que la ropa que estás regalando, donando, la tiran porque no tienen logística para ello? A mí me choca ver como tanta ropa que tantos necesitados requieren. E incluso, te voy a decir más, a los inmigrantes que vienen... No, oye, es que ha dicho la palabra inmigrante. No seas tan sensible. Escucha esto. A los inmigrantes que vienen les dan un cheque y van a tiendas, tiendas de Inditex, como Bershka, y con ese cheque, vale, un cheque de dinero, una tarjeta de dinero, compran ropa nueva. Yo me pregunto, ¿ese dinero no podría estar mejor invertido? Pues, en la sanidad de todos. Y dar esta ropa, por ejemplo, a esos inmigrantes en vez de tirarla. Esto es gravísimo y es lamentable. Y si no lo has visto bien, dale para atrás al vídeo y míralo. Más lamentable es que se estén dedicando a buscar ahora tres detenidos. Bueno, ya tienen tres detenidos por golpear el coche de Pedro Sánchez. Ok, mira qué rápido actúa la policía para detener a los que golpearon el coche de Pedro Sánchez. Pero mira qué difícil fue detener a Puigdemont, que vino y se subió a un escenario, que en su cara era conocida por todos y que sólo tenía que pasar una frontera. Aquí algo falla, ¿verdad? Algo no me encaja. Y estos pobres, algunos padres de familia, gente que ha perdido todo y que esos golpes, que están mal, no digo que no se los merezca, pero digo que están mal porque, bueno, para eso tenemos unos cauces, es decir, para evitar tomarnos la justicia por nuestra mano, eran de personas desesperadas por ver que los han dejado tirados, por ver que no tienen agua, luz. ¿A ti alguna vez se te ha cortado la luz o el agua? ¿Cuántas horas has estado sin luz y sin agua? ¿Se te ha hecho imposible vivir? Y dices tú, ¿cómo hoy en día vivimos sin agua y sin luz? Pues imagínate esta situación donde además has perdido el coche o donde además has perdido a un familiar, pero no. Centrémonos en buscar y detenerlos, por supuesto. Además, aquí me escama una cosa. Mira, este coche es blindado. Este coche está hecho para que no le den disparo, ¿vale? Y si le dan disparo, que rebote y no se carguen a la figura, al uno, como le gusta que le llame. Ok, hasta aquí me sigues, ¿no? Y entonces, ¿cómo es que acabó el coche así? ¿Cómo es que acabó el coche así? No tiene sentido. ¿Será que estamos viendo también otra manipulación por parte del uno para acreditar? Uy, mira, es que por eso huí y yo no me quedé como los reyes. Los reyes tienen más valor que yo. Es que yo huí porque mira cómo dejaron el coche. ¿Qué opinas tú? Porque yo en ninguno de esos vídeos veo un cristal roto. Déjamelo en los comentarios que te pienso leer porque me interesa tu opinión. La Unión Europea también está, que le choca, por mucho que pagues publicidad al PSOE en Facebook, porque dice que ¿cómo es posible que no requiera efectivos? ¿Cómo es posible que Pedro Sánchez no solicite efectivos para esto? Saltando el charco, vemos cómo Donald Trump ha ganado, democráticamente. Ya en la televisión española dijeron que gane Donald Trump es un fallo a la democracia. ¿Cómo? Imponer tus ideas es un fallo a la democracia. Si hay 10 personas y 8 votan que sí, aunque no me guste, yo me tengo que fastidiar. Y eso es democracia. ¿A quién más no le ha gustado? Pues a muchos de las altas esferas. Pedro Sánchez lo felicitó, pero no dijo buena suerte, simplemente dijo felicidades. Chao, chao. Adiós. Donald Trump le va a dar pal pelo a Pedro Sánchez, ya lo verá. Además, además, ya empiezan los bulos. Me veo en la obligación de empezar a desmentir bulos de la maquinaria del fango que realmente son los que trabajan para eso. Esto no es un trabajo para mí. Bueno, han dicho que el vicepresidente Vance, que es vicepresidente de Pedro Sánchez, es xenófobo y racista. Pero qué casualidad que el xenófobo y racista está casado con una señora. Escucha bien, ¿eh? Escucha bien. No es de Utah, de Texas. No, está casado con una señora que es de la India. ¿Cómo un xenófobo y racista se enamora y se casa con una India? No sé si alguno también me lo puede poner por los comentarios. Se lo agradecería para poder entenderlo. Miren la cara de Vicente Vallés cuando le hacen leer este teleprompter, donde se demuestra que está leyéndolo pero no le está gustando nada. Miren la cara, por favor. Cómo se extiende en los países con democracias liberales la creciente admiración que buena parte de sus ciudadanos tienen hacia los líderes políticos autocráticos que desprecian precisamente los fundamentos de la democracia liberal. Cada vez más se prioriza el choque y el enfrentamiento sobre el consenso y el respeto. Se busca la destrucción del rival al que se considera un enemigo. Y Donald Trump es el paradigma de este tipo de líder. Ha sido declarado culpable en un juicio penal, tiene tendencias misóginas, alentó el asalto al Capitolio, es xenófobo, deshumaniza a los inmigrantes, admira a dictadores como Putin, miente una o varias veces en cada intervención pública, es claramente un ególatra y se refiere a sus adversarios demócratas como el enemigo interior. Y con estas ciertas características Donald Trump ha sido elegido presidente de Estados Unidos. Esta madrugada ha celebrado su incontestable victoria asegurando que Dios se ha ocupado de salvarlo de la muerte en el atentado que sufrió durante la campaña para que él, Trump, a su vez salve a Estados Unidos. Y ante todo esto, como ha ganado Donald Trump, dice, quien lo dice, el señor de la coleta que ya no tiene coleta, el señor Pablo Iglesias, el cual no se lo ha visto coger en una fregona o donar parte de dinero para su pueblo, tanto que demuestra, representa, o Irene Montero tampoco se lo ha visto repartiendo, cargando cajas, llevando trailers, ni donando nada. Dice, además, lo siguiente, que toca radicalizarse. Ya cuando habían vendido a Rejón, porque lo habían vendido, y no porque tengan mis simpatías, sino porque aquí decimos las cosas tal y como son, realidades como un templo. Diez años después, aparece todo esto diez años después. En fin, lo habían vendido como lo habían vendido, ya dije yo que este era el primer paso para que Pablo Iglesias fuera metiendo la patita en la política. Pablo Iglesias está contentísimo por lo de la dana, me la juego. Como estratega político, lo que ve es un fracaso de Pedro Sánchez, lo que ve es que los votos descontentos de Pedro Sánchez, que no quieren votar al PP y a Vox o al Vice porque les han metido, que eso es malísimo y es votar a la ultraderecha, ¿vale? A esta gente que está ahí a pie de calle remangándose, limpiando el fango independientemente de quién haya votado o quién no haya votado, pues va a empezar a coger los votos de Pedro Sánchez. Esto, vamos, me la juego y hasta Pedro Sánchez lo tiene que saber. Y ahora empezarás a verlo más en noticieros, con alarmas como esta. Iglesias llama a radicalizarse. ¿Qué pasa? Que si lo dice Pablo Iglesias, como va con la narrativa de la izquierda, vámonos para la izquierda, con la narrativa de la izquierda, tu otra izquierda, no, es broma, pues encaja. Pero si lo dijera al Vice Pérez, toca radicalizarse. Dios, el ultra, ay, 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 el ultra, si lo dice Donald Trump. ¿Pero qué ultra? Entienden la manipulación. Ya lo decía Dr. Yesky. Dr. Yesky decía, lo que no me acuerdo, no, es broma, sí me acuerdo. Dr. Yesky decía que la mejor manera de que un prisionero no se escape, es no hacerle creer que está en prisión. Y con este vídeo de solo el pueblo, salva al pueblo, te dejo para que tengas un gran día y nos vemos en un siguiente vídeo. Sean muy felices y como siempre, mil gracias por comentar, suscribirse y tal. Ay, páralo ahí. Eres abogado, abogada, conoces a un abogado, abogada, estoy cumpliendo uno de mis objetivos de hace, pues, tres, cuatro años, donde siempre he querido ayudar a todos los abogados que están atascados en su despacho, que no saben cómo dar ese impulso, que no saben cómo aumentar sus ingresos o cómo poder tener tiempo libre y están esclavizados a la silla, pues he creado una clase totalmente gratuita, gratuita, sí, gratuita. ¿Por qué? Porque me veo en el deber moral de enseñar lo que no nos enseña la universidad. Las universidades nos enseñan las leyes. Sales y dices tú, bueno, ahora eres empresario, pero ¿dónde se aprende? No, yo te enseñé las leyes. Pero ¿y cómo se gestiona con clientes? Ah, no, te enseñé las leyes. ¿Y cómo se gana dinero? No, te enseñé las leyes. Pues he creado esto por y para ello. Lo he metido al final del vídeo, tenía que haberlo metido al principio, pero te voy a dejar con un anuncio al más puro estilo de película, donde se entiende mejor. Así que si estás interesado, lo único que tienes que hacer es ir a la descripción y registrarte, que es totalmente gratuita. ¿Te gustaría tener más tiempo libre sin sacrificar el crecimiento de tu despacho? Tengo que decirte que sí se puede. Ser abogado es una profesión exigente y a menudo parece que para tener éxito hay que estar siempre disponible. Y te entiendo, yo también pasé por ese dilema hasta que encontré la manera de optimizar mi tiempo y mejorar la eficiencia de mi despacho. Ahora no solo gano más, sino que tengo el tiempo libre que siempre quise para disfrutar con mi familia y amigos. Si tú quieres aprender, al igual que yo, a mejorar, gestionar tu despacho para que tengas más tiempo libre, solo tienes que registrarte en la masterclass y descubrir así todos los métodos que pueden ayudarte a transformar tu manera de trabajar. Así que ya sabes, regístrate y nos vemos en la masterclass.